¡Le toca a los! Bueno, estamos ahora a punto de hacer una épica carrera entre todos Vamos a hacer tres vueltas Ya, ok Apenas estaba diciendo que íbamos a hacer las tres vueltas, pero bueno Ok, Tails viene ganando, Tails viene ganando Es de izquierda a derecha, así que se pueden saltar esto, no importa Yo en primero, voy en primero Voy en primero, no soy traposos ¡Wahoo! 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 ¡Uy, no lo veo! ¡Wahoo! ¡Wahoo! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maler aquí reportando Un nuevo vídeo para ustedes Y esta vez estamos en Sonic Riders O debería decir Sonic Racers Roblox Y pueden, como pueden ver, tienen unos gráficos hermosos Y bueno, pues, vamos a mostrar Los personajes nuevos que han añadido a este juego Parece que han añadido también vehículos No sé cómo rayos Pero bueno, vamos a ver, Primero, cómo funciona y puede que al final tengamos una carrera épica con suscriptores aquí. Y bueno, pues, voy a mostrar las mecánicas. Ah, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Primero tenemos que, pues, obtener el vehículo. No sé cómo, así, ok. Ya está, con eso tenemos el vehículo. Con eso tenemos el vehículo y vamos a explorar lo que es, pues, el stage. Porque la verdad es que nunca había jugado ese mapa, es la primera vez que lo juego. Este juego, este fan game, este juego. Vamos a recolectar todos los anillos, no sé exactamente para qué nos sirvan. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo vamos a conseguir el boost? ¡Ey! ¡Ah! Es un poco difícil de controlar. Y bueno, tenemos los deslizados hacia los lados. Plataformas de boost. A ver. ¡Uh! ¡Wow! ¡Se me dropearon mis frames! Se supone que esto es para Tails. Y lo rojo es para Knuckles. ¡Wow! ¡Wow! Son cajas. Son item boxes. ¡Oh! Ya está. Tenemos algo, tenemos algo. Tenemos algo. A ver. Ok. Utilizamos los ítems con el F. Bueno, voy a intentar ir por uno de los rieles, por este riel azul, que está un poco difícil de alcanzar. ¡Ah! 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 ¡No quiere! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver que puede ser otro ítem diferente, tenemos, ¿qué será esto? ¿Qué es esto? No sé, no sé qué es eso, pero bueno, eso es algo diferente, no sé qué pasa con esa cosa del, a ver, ahora que ya hemos visto cuáles son los ítems y qué es lo que hacen, excepto el de la calavera, pues vamos a ver el escenario, ¿por dónde empieza? Por acá, el mapa, ¿tiene que haber alguna manera de llegar allá arriba? Tiene que haberla, a ver, ¿por dónde podemos comenzar? ¿Se empieza por acá? No, creo que es por aquí, eh, ¿cómo me subo ahí? ¿Cómo me subo? Es difícil, ah, por favor, estoy subiéndome, ahí está, wow, se me dropean los frames, au, wow, wow, uh, esa era una rampa, que funciona, era una rampa funcional, wow, a ver, otra vez, quiero hacerlo otra vez, yahoo, wow, se ve genial, se ve fantástico, tenemos que probarlo con todos los personajes, aquí tenemos a que bueno, se supone que tiene un gear diferente, tiene que tener un gear diferente, wow, está genial, a ver, wow, 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 eso fue genial, eso fue genial, wow, ¿cómo, cómo, 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 cómo está por acá, por aquí, wow, 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 me gusta, me encanta, me encanta, wow, vamos a ver por aquí, vamos a ver qué ataques nos tiene Tails, vamos a ver qué ataques nos tiene Tails, ah, se me laguea, ah, oh, son los mismos que todos, ok, son los mismos que todos, eh, vamos a ver los trucos, ah, vamos a ver los trucos, no, no tiene trucos, no, no tiene trucos, Tails no tiene trucos, Tails no tiene trucos, Tails no tiene Alsman Marvel, vamos a ver si agarra el Boost, por favor, no agarra Boost, ok, pero puede volar, puede volar, puede volar, oh, ah, ay, ay, me gusta mucho esto, pero tiene que darle, arreglarnos de cosas de los boost y eso, bueno, vamos a cambiar un lavoro que entonces, a ver o el phantom este es el phantom no sé qué es este es el ítem morado no sé si se llama phantom pero es el ítem morado vamos a cambiar de personajes vamos a cambiar ayer a ver si tienen las mismas habilidades muy qué bonito y qué bonito parece que sí parece que sí ya tiene que tener las mismas habilidades de sonic y perdón y un poquito ha guiado pero sí tienen las mismas habilidades que son y no no salta no los tiene no los tiene no puede saltar no 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 yet parece que no puede saltar pero aún así se sigue viendo fantástico pero miren fantástico y bueno vamos a ver a knuckles vamos a ver a knuckles pues knuckles tiene habilidades diferentes a ver si tiene un vehículo diferente tiene una moto pero qué bonito qué bonito se supone que solamente no pues puede pasar por aquí wow sí está genial a ver vamos a ver si puede hacer trucos no creo no no que es no puede hacer trucos pero puede romper cajas no quería el ítem a ver vamos ahora por acá un camino especial para knuckles a ver creo que es todo sí creo que es todo esos son todos los personajes que hay por ahora para hacer una carrera entre los suscriptores y es que aún quieren hacerla así que voy a esperarlos voy a reiniciar mi personaje le toca a otros bueno estamos ahora a punto de hacer una épica carrera entre todos vamos a hacer tres vueltas ya ok apenas estaba diciendo que vamos a hacer las tres vueltas pero bueno ok te irse viene ganando te viene ganando es de izquierda a derecha así que se pueden saltar esto no importa de izquierda a derecha tres vueltas tres vueltas venga tres vueltas al mapa tenemos que tenemos que ir a la meta obviamente llevamos en la segunda vamos a la segunda y la verdad no sé en qué lugar voy yo segundo yo creo que voy en segundo lugar hoy en este está haciendo atrapa oye no se vale volar a pero ese no es nuestro de ese no es nuestro de creí que si era creí que si era pero bueno le vamos ganando a todos y está pasando está pasando valentín gamer se ha perdido y ahí está 10 o no 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 me falta una vuelta de este ha rebasado este ha rebasado se salió se salió ya no puede regresar ya no puede regresar ya no puede regresar hasta luego antes ok bien ya vamos a llegar ya vamos a llegar en primer lugar en primer lugar ya he ganado vamos a hacer una carrera voladora de tears porque es el más divertido de todos los personajes que hay entonces vamos a ver quién es el mejor days volador de todos ya corran ya corran vamos 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 todos vamos todos a girar los anillos wow 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 a los anillos que están acá también a los anillos que están acá también eh no sean tramposos no sean tramposos wow 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 y ahora sí en primer lugar vamos en primer lugar la primera vuelta a los anillos a los anillos no sean tramposos wow 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 a todos los anillos a todos los anillos y en primero voy en primero no sean tramposos wow 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 ja 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 ok pasamos por aquí tenemos que pasar por aquí eh sigo en primero según yo sigo en primero oh no no veo ay 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 esta ya esta ya es mi última vuelta esta ya es mi última vuelta 6 en primer lugar Y todos los 6 en Tercero, segundo y todos los números Y yo voy a ganar, yo voy a ganar Es primero, primero Me ha marcado dos vueltas Y bueno pues en ambas carreras Hemos quedado en primer lugar Así que somos los campeones de Sonic Riders en Roblox Y bueno si este video les gustó Por favor denle like, compartanlo y suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!